Esta noche he trabajado mucho para encontrar una forma mía y darle al público mi esencia. Tengo mucho tiempo persiguiendo este sueño y lo haría por mí, por mi familia y por toda la gente que ha creído en mí. Lo estoy atrayendo, lo estoy deseando, lo estoy trabajando por ser el ganador esta noche. Prepárense porque Ricardo Montaner nos tiene un knockout para enamorarnos. Con una larga trayectoria en la música, él es Tony Rocher. Él llega con un estilo único, Emilio Cámara. Y con una voz muy romántica, Ari Benedict. Ellos están listos para iniciar el knockout ahora. Son como muchos detalles. Este es un grupo en el cual yo he puesto muchas expectativas porque de alguna manera representan el género que yo he hecho toda mi vida. Entonces, son como quien dice los paladines de la justicia sobre la balada, la música romántica. Entonces, yo he puesto en ellos mucha fe, mucho esfuerzo. Recuerdo que me puse muy con Emilio, que quería que fuera un tema de Franco Evita porque sentía que su personalidad podía hacer de esta canción... Lo dijiste en las audiciones. Sí, lo dije en las audiciones. Ari tiene un color... Sí. ...de voz, o sea, una cosa... Es lo que yo creo que... ...tán aterciopelado, así como... ...como con una sutileza mayúscula, ¿no? Y al mismo tiempo te puede hacer todo el paseo completo, ¿me entiendes? Por todo el esquema, digamos, de altos y bajos, matizando mucho y todo eso. Tony, de todos, es el que más progresó. Y con Tony era que yo tenía todas las dudas del mundo. Porque Tony se iba para el lado de Luis Miguel en todo. Se iba para el lado incorrecto. Sí. Y lo hablamos, y lo hablamos, y lo hablamos. Y en el ensayo, perdonen el egoísmo, pero le dediqué más tiempo a Tony. Más tiempo que a los otros dos. Porque yo sabía que el tipo tiene con qué. Y sin embargo se me iba para el lado de Luis Miguel. Y para colmo con esta canción. Sí, sí, sí. La tarea principal aquí la tenía él. Porque él era el que tenía que cambiar. Los otros dos no. Los otros dos estaban, cada uno en su camino, perfectos. Aquí el complicado era Tony. Sé que los dos, tanto Emilio como Ari, al margen de lo que pase aquí, también la tienen clara. Y saben que tienen una carrera por delante. ¿Ok? Este, aun cuando no continuaran en el programa, saben muy bien que los espera fuera un enorme porvenir. ¿Ok? Ya. Uy, ya. Sí, sí, por favor. Te doy tiempo de ir a la silla para que nos digas si Tony, Emilio o Ari, ¿quién de ellos tres ganó este knockout? Indudablemente siento que los tres pueden representarme muy bien a lo largo del camino de la voz. Pero esta noche me voy a quedar contigo. Barbarosa. ¿Cuánta tensión nos das, eh? Ay, Dios. Nos tenías ahí. Ay, Ricardo. Pero Tony y Ari están disponibles para robo. Bueno, esta vez no hubo un robo, pero gracias por haber confiado en la plataforma de la voz, venir a este escenario, dejar todo, entregarse, mucho éxito en su carrera, que el futuro es muy, muy grande. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Felicidades. Felicidades. Un buen día. Gracias por confiar en nosotros. Y gracias. Sigan adelante. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.